No entiendo lo que pasó contigo Poco importa lo vivido En tus manos sentí frío Tu corazón no es el mismo Lo que un día empezó y acabó Mi cigarro se consumió Y el tiempo se paró La distancia nos comió Ven conmigo no me explico Las noches llenas de reproches Todas las peleas se siente la noche El frío testigo fue mi único amigo Solo por la calle A donde te has ido No estás conmigo Me quedo recuerdos que no olvido Noches de pasión contigo Todo fue un sueño guajiro Despertar fue mi castigo Te llamé y mando abuso Te escribí y no te llevo La soledad me inundó La soledad me inundó Y el tiempo se paró La distancia nos comió Ven conmigo no me explico Las noches llenas de reproches Todas las peleas se siente la noche El frío testigo fue mi único amigo Solo por la calle A donde te has ido No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo